Sumergiéndonos en la inmensidad del espacio, existe un exoplaneta llamado Próxima b que tiene una masa muy similar a la terrestre y está situado en la zona habitable de su estrella, Próxima Centauri, la más cercana a la Tierra después del Sol. Es una enana roja situada a 4,23 años luz de distancia respecto a nuestro Sol. Recientemente, con la ayuda del nuevo telescopio James Webb, se están detectando luces procedentes del exoplaneta Próxima b, pudiendo ser así la última prueba de que está habitado por extraterrestres. De todas formas, este no es el descubrimiento más increíble que nos ha proporcionado el James Webb sobre Próxima b. ¿Qué es lo que habrá descubierto nuestro nuevo telescopio en Próxima b y cómo afectaría a la hora de enviar una misión tripulada a este exoplaneta? Un exoplaneta es un planeta que orbita una estrella diferente al Sol y que, por lo tanto, no pertenece al Sistema Solar. De todos los exoplanetas conocidos hasta el momento, ninguno despierta tanto interés como Próxima b. Como hemos comentado antes, la estrella que orbita este exoplaneta es Próxima Centauri, una enana roja bastante fría con una temperatura superficial de 2,872 grados Celsius. Tiene 8 veces menos masa que el Sol y es 500 veces menos brillante. A unos 7 millones de kilómetros de su estrella se halla Próxima b, que reúne unas características muy similares a las de la Tierra, con continentes, océanos y seguramente vida. Con enormes auroras dándole hacia el planeta un color verdoso en ambos hemisferios, fruto de las intensas llamaradas que expulsa su estrella, que fuerzan al campo magnético a generar esas enormes auroras. Este planeta está bloqueado por marea, es decir, que la misma cara del planeta siempre apunta a su estrella, como pasa con la Luna y la Tierra. Esto significa que la mejor zona para la vida es la zona de penumbra. La temperatura en la superficie podría estar entre los menos 90 grados Celsius y los 30 grados Celsius. Tarda unos 11 días terrestres en completar la órbita completa a su estrella y tiene una gravedad aproximada de 1.3 veces la terrestre. Los científicos no tienen claro aún si Próxima b tiene atmósfera. En el caso de que la tuviera, los ingredientes como el dióxido de carbono, rocas y agua necesarios para la formación de los ciclos bioquímicos que llamamos vida estarían presentes en su superficie. A día de hoy, las misiones tripuladas son imposibles, pero se está trabajando en un proyecto llamado Raythrough Starshot, que cuenta con el apoyo del multimillonario Yuri Milner, y tiene el objetivo de crear nanosondas que viajen a un 20% de la velocidad de la luz y visitar así nuestra vecina Próxima Centauri. Calculando que la velocidad de estas nanosondas sería de 60.000 kilómetros por segundo, tardarían unas cuatro décadas en llegar, pero ayudarían a nuestras futuras generaciones a descubrir secretos sobre la estrella Próxima Centauri y su exoplaneta. ¿Qué encontrarán estas nanosondas cuando lleguen? Pues resulta que hemos estado recibiendo señales de Próxima Centauri. La detección fue captada por el radiotelescopio Parques mientras se estaba investigando esta estrella porque emitía unas fuertes llamaradas que llamaron la atención. El proyecto fue dirigido por Andrew Siemion, de la Universidad de California, y financiado por Yuri Milner. Consistía en buscar en el espacio Civilizaciones Tecnológicas Avanzadas. A este proyecto se le conoce como Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, o SETI, por sus siglas en inglés. Se empezaron a recopilar y almacenar todas las señales descubiertas para su posterior investigación, hasta que Shane Smith, un joven universitario de Swinburne College, el cual empezó a examinar los datos, vio una curiosa radiofrecuencia de emisión de banda estrecha de 982 MHz oculta a la vista en las observaciones de Próxima Centauri. A partir de aquí, Sophia Sheik, de la Universidad de Pennsylvania, se encargó del siguiente análisis de la señal del proyecto y dijo, Es la señal más emocionante que hemos encontrado con el proyecto Ray-Through Listen, porque no habíamos tenido un salto de señal como este en nuestros datos antes. El radiotelescopio Parques operó de la siguiente manera para detectar esta señal. Durante cinco periodos de 30 minutos, el radiotelescopio apuntaba a Próxima, y luego, durante un periodo equivalente de tiempo, apuntaba hacia otro lugar para comprobar que las señales potenciales provienen del mismo objetivo. Sophia dijo que a lo largo de unas tres horas, en cinco de las observaciones de 30 minutos apuntando a Próxima, esa señal volvía, y que cuando el radiotelescopio se alejaba, la señal desaparecía, haciendo referencia a la importancia de este descubrimiento. El astrónomo Jason Wright, de la Universidad de Pennsylvania, dijo que si ves este tipo de señal y no está proviniendo de la superficie de la Tierra, sabes que acabas de detectar tecnología extraterrestre. A día de hoy, se sigue trabajando en el análisis de estas señales para confirmar si provienen de extraterrestres y, con la ayuda del James Webb, orientándolo hacia Próxima b, se cree que podría detectar luz artificial y que esto sería la última prueba de que existe civilización en este planeta. A la conclusión que llega Abraham Love, de la Universidad de Harvard, es que si la iluminación artificial nocturna de Próxima b alcanza el 5% de la iluminación natural diurna, el James Webb podría detectar esta luz artificial con un 85% de certeza. Próxima b es el exoplaneta que más interés despierta para los astrónomos e investigadores por todos los datos comentados anteriormente, pero no es el único que demuestra condiciones similares a las de la Tierra para albergar vida. Solo en la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas potencialmente habitables y los que faltan aún por confirmar y descubrir. Por ejemplo, en nuestra galaxia vecina Andrómeda, de dimensiones similares a las nuestras, ¿cuántos planetas habitables o incluso habitados ya pueden existir? Y en los supercúmulos de galaxias, ¿qué maravillas nos esperan? La Vía Láctea pertenece al grupo local, un cúmulo formado por unas 40 galaxias, y este cúmulo pertenece al supercúmulo local, con aproximadamente unas 100.000 galaxias. El universo es vasto e inexplorado, y quizás algún día podamos conocer a nuestros vecinos cósmicos. Próxima b es un planeta que ha despertado el interés de muchos científicos y aficionados al espacio, por su potencial para albergar vida y por su cercanía a nuestro sistema solar. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos desconocidos sobre este mundo, que requieren de más observaciones y estudios para ser revelados. Uno de estos aspectos es la composición y estructura de Próxima b. Aunque se sabe que es un planeta rocoso con una masa similar a la de la Tierra, no se conoce con certeza su radio, su densidad, su atmósfera o su núcleo. Estas características son importantes para determinar la habitabilidad del planeta, ya que influyen en su clima, su campo magnético, su habilidad geológica y su evolución. Algunos modelos sugieren que Próxima b podría tener un radio entre 0,94 y 1,4 veces el de la Tierra, una densidad entre 3,5 y 5,8 gramos por centímetro cúbico, una atmósfera entre 0,01 y 1 veces la presión terrestre y un núcleo entre 0,2 y 0,7 veces la masa del planeta. Sin embargo, estos valores son solo estimaciones basadas en suposiciones y podrían variar considerablemente según los datos reales. Otro aspecto es la historia y el origen de Próxima b. Aunque se cree que Próxima b se formó al mismo tiempo que su estrella hace unos 4,850 millones de años, no se sabe cómo fue su proceso de formación ni qué tipo de materiales lo constituyeron. Tampoco se sabe si Próxima b siempre ha orbitado a Próxima Centauri o si fue capturado por ella en algún momento de su historia. Estas cuestiones son relevantes para entender la evolución del planeta y su posible desarrollo de vida. Algunas hipótesis plantean que Próxima b podría haberse formado más lejos de su estrella y haber migrado hacia ella debido a las interacciones gravitatorias con otros cuerpos celestes. Otra posibilidad es que Próxima b fuera originalmente un planeta errante que fue atrapado por Próxima Centauri, cuando ésta se acercó a otra estrella. Un tercer aspecto es la actividad y el clima de Próxima b. Aunque se sabe que Próxima b está en la zona habitable de su estrella, no se sabe si tiene condiciones favorables para la vida en su superficie. Esto depende en gran medida de la actividad de su estrella y del clima de su planeta. Próxima Centauri es una estrella muy variable y propensa a emitir potentes llamaradas que podrían dañar la atmósfera y la superficie de Próxima b si éste no tiene un campo magnético suficiente para protegerse. Además, al estar bloqueado por marea, Próxima b tiene una cara siempre iluminada y otra siempre oscura, lo que podría generar grandes contrastes térmicos y fuertes vientos entre ambas. Estos factores podrían dificultar la existencia de agua líquida y la estabilidad climática en el planeta. Un cuarto aspecto es la presencia y la diversidad de vida en Próxima b. Aunque se especula con la posibilidad de que Próxima b albergue vida, no se sabe si ésta existe realmente ni cómo sería. Esto depende de muchos factores, como la disponibilidad de agua líquida, la presencia de moléculas orgánicas, la estabilidad ambiental, la radiación cósmica y las adaptaciones evolutivas. Algunos escenarios sugieren que Próxima b podría tener vida microbiana en sus océanos o en sus regiones templadas. Otros plantean que podría haber vida compleja en sus zonas más cálidas o en sus zonas más frías. Incluso hay quienes imaginan que podría haber vida inteligente en Próxima b capaz de comunicarse con nosotros. Un quinto aspecto es la exploración y el contacto con Próxima b. Aunque se desea conocer más sobre Próxima b y sus posibles habitantes, no se sabe cómo ni cuándo se podrá explorar y contactar con este planeta. Esto depende de los avances tecnológicos, los recursos económicos, los intereses políticos y las implicaciones éticas. Algunos proyectos proponen enviar sondas espaciales a Próxima b que podrían llegar en unas décadas o siglos. Otros plantean enviar señales de radio o láser a Próxima b que podrían ser recibidas por una posible civilización. Incluso hay quienes sueñan con enviar misiones tripuladas a Próxima b que podrían establecer una colonia humana. Estos son algunos de los aspectos más interesantes y misteriosos sobre Próxima b, el planeta más cercano y similar a la Tierra que podría albergar vida. Próxima b es un planeta que nos fascina y nos intriga, por su proximidad a nuestro sistema solar y por su similitud con nuestro planeta. Es el exoplaneta más cercano y más parecido a la Tierra que se conoce hasta el momento, y por eso es el objetivo de muchas investigaciones y proyectos espaciales. Sin embargo, todavía hay mucho que conocemos sobre este mundo y que nos gustaría saber. ¿Cómo es Próxima b por dentro y por fuera? ¿Cómo se formó y cómo ha evolucionado? ¿Qué tipo de clima y de actividad tiene? ¿Qué tipo de vida hay en Próxima b si es que la hay? ¿Cómo podríamos explorar y contactar con Próxima b si es que podemos? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos sobre este planeta y que esperamos poder responder algún día. Para ello, contamos con la ayuda de la tecnología más avanzada, como el telescopio James Webb, que nos permite observar Próxima b con una resolución y una sensibilidad sin precedentes. Gracias a este telescopio, hemos podido detectar luces procedentes de Próxima b, que podrían ser la prueba definitiva de que hay civilización en este planeta. También contamos con la ayuda de proyectos innovadores, como Raythrough Starshot, que nos permiten enviar nanosondas a Próxima b que podrían llegar en unas décadas y enviarnos información valiosa sobre este planeta. Pero también contamos con la ayuda de nuestra imaginación y nuestra curiosidad, que nos impulsan a seguir buscando y aprendiendo sobre Próxima b y otros exoplanetas. Quizás, algún día, podamos conocer a nuestros vecinos cósmicos o quizás ya nos estén observando desde Próxima b. Lo cierto es que el universo es vasto e inexplorado y que nos ofrece infinitas posibilidades y sorpresas. Próxima b es solo uno de los muchos mundos que existen más allá de nuestro sistema solar y que podrían albergar vida. Solo en la Vía Láctea se han confirmado 55 exoplanetas potencialmente habitables, y hay muchos más por confirmar y descubrir. Y en otras galaxias como Andrómeda o las del supercúmulo local, ¿cuántos planetas habitables o incluso habitados ya pueden existir? ¿Qué maravillas nos esperan en esos mundos lejanos? Próxima b es un exoplaneta que nos invita a soñar y a reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos. Nos hace preguntarnos qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nos hace cuestionarnos qué significa ser humano, ser inteligente y ser vivo. Nos hace valorar nuestro planeta, nuestra vida y nuestra civilización. Nos hace sentir parte de algo más grande y más misterioso. Y esto ha sido todo por hoy. Recuerda que si te gustan nuestros videos, puedes apoyarnos con un like, suscribiéndote a nuestro canal y haciendo clic sobre la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos. Hasta pronto.